Pie de ojal en un solo paso o también llamado como ojal automático. Es uno de los pies más largos y posee en la parte del reverso una goma que por supuesto es para adherir la tela y que no se nos mueva el ojal. Y en la parte posterior un sujetador de botones. Lo debemos apoyar ahí. Presionamos hasta que quede bien trabado. Que de este modo se fija automáticamente el tamaño del ojal. Posee dos orejas que son las que después bajando algo va a tener un sensor. Y estos dos aquí nos da el futuro ancho de nuestro ojal. Una vez entonces que lo tenemos el botón no se saca colocamos el pie. De esta manera tenemos el pie colocado. Con una sola puntada logramos que el hilo pase por la ranura hacia atrás y tenemos todo ordenado. Y uno de los detalles más importantes es este. Debemos bajar la palanca de ojal. Tanto como sea necesario. Presten atención que está tocando la parte delantera. Y después al hacer marcha atrás ahí viene que actúa el sensor cuando toca esta parte trasera. Les recomiendo cambiar un poco la tensión llevándola a tres o a dos. Y vamos a hacer una prueba. Si se puede por supuesto colocar entretela en el centro. En el caso de mi máquina trae todas estas opciones. Es decir que yo tengo que selectar en la máquina cual quiero. En este caso voy a elegir el ojal número 11. Colocamos entonces la tela. Lo ubicamos en la posición donde vamos a querer el ojal. Siempre recordando que hemos bajado la palanca de ojal. Y no debemos hacer más nada porque el ojal es automático. Así que lo único que hacemos es acelerar y va a parar solo. Una vez que termina necesitamos levantar la palanca de ojal. Cada vez que hagan un ojal nuevo debemos iniciar el proceso. Es decir resetearlo porque si no en muchas máquinas no va a ser el siguiente ojal. De esta manera tenemos entonces terminado nuestro ojal del derecho del revés en forma impecable. Cortamos los hilos. Y para realizar la abertura siempre es recomendable colocar un alfiler en uno de los extremos. Y con el abre ojales que tiene por supuesto mucho filo, mucha cuchilla. Lo insertamos, presionamos y logramos así la abertura para poder pasar nuestro ojal en forma automática. Y tenemos otra variante más. Les quiero mostrar aquí en el pie. Trae dos muescas. Una en la parte posterior que sobresale. Y dos muescas en la parte del frente. Que sirven para colocar un cordón y hacer el ojal más tupido, más alto. Y a la vez en telas de punto resulta ideal esta técnica. Vamos a tomar un hilo, en mi caso es un hilo perlé, es fuerte, no es cordón, es hilo de bordar básicamente. Lo doblamos por la mitad, lo encastramos en la muesca posterior. Y luego llegábamos ambos hilos siempre por debajo del pie hacia la delantera. Asomándose cada uno de ellos hacia un lado y hacia el otro de las muescas del frente. Estos movimientos los podemos realizar con el pie fuera de la máquina o por qué no también si ya hemos colocado el prensatela en su lugar. Tenemos un hilo hacia cada lado, selectamos entonces la función ojal y comenzamos a realizar otro en forma automática. Fíjense cómo va cubriendo el cordón, así que queda genial. Obviamente todo utilicen el mismo tono para que no se vaya a ver nada. Y como lo terminamos, tomamos los dos hilos, tiramos hacia abajo y luego recortamos el excedente inferior. De esta manera entonces tenemos una nueva forma de utilizar nuestro pie de ojal automático. Increíble, Fabi. ¿Y este ojal lo puedo poner en mi máquina? ¿Viste qué lindo? El pie se puede poner en cualquier máquina. Pero lo importante aquí no es el pie, sino que la máquina ya venga predeterminada y configurada para poder realizar ojales automáticos en un solo paso. Eso es lo más importante y por supuesto que tenga esa, la palanca de ojal. Es decir, no en todas las máquinas se va a poder utilizar, solo en máquinas que ya vengan con esta función. Un abrazo gigante. Recuerden que cosiendo aprendo y que conociendo los prensatelas, coseremos nivel escuela. Gracias. Gracias.